¡Burum! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Happy Friday! ¡Feliz día viernes! Tengan todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, familiares míos, porque así es como los veo a toditos, y cada uno de ustedes hemos llegado a un día viernes, un día viernes 4 de junio del año 2021. Cuéntenme, por favor, ¿qué planes tienen ustedes para este fin de semana? Vamos a estarlos leyendo sus comentarios, tienen preguntas, quieren ir a verme en Instagram o Facebook, me pueden encontrar de la misma manera como Howard Melgar, allá les contesto preguntas más puntuales. Acá, entre tantos comentarios, a veces me cuesta poderles contestar a todos, pero si hay alguien interesado, busquen que allá me encuentran. Y bueno, empezamos, vamos a estar abordando unos puntos interesantes el día de hoy, ya que Joe Biden quiere que los republicanos aumenten su oferta que han dado en infraestructura y todo lo que envuelve este nuevo paquete económico. Además, los partidos siguen divididos sobre qué poner en el plan de infraestructura y cómo pagarlo. Eso estaremos hablando en este video. Bueno, vamos a ver qué acontece y también, antes de entrar de lleno en ese tema, vamos a empezar con la sección del ¿Sabías qué? ¿Qué tanto les gusta a muchos? Bueno, ¿sabían ustedes? Vamos a ver si ustedes saben de esto, sobre todo para aquellas personas que no les gusta, que andan limpiando todo, que cualquier basurita les perjudica, les afecta, ¿verdad? Bueno, les pregunto, ¿sabían ustedes que los carritos del supermercado están más, pero más sucios que un baño público? ¿Quiénes de ustedes saben eso? Yo no lo sabía, la verdad. El estudio de la Universidad de Arizona viene a corroborar otros realizados anteriormente en Austria, Corea del Norte y España, y asegura que el 72% de los carros de la compra tiene bacterias coliformes, originarias de las heces y asociadas con malas condiciones sanitarias. Además, el estudio va más allá y compara este dato con los niveles de contaminación de las instalaciones públicas. La conclusión es clara. Así que, amigo, cada vez que usted vaya al supermercado, no solamente llegue y ponga sus manos en ese carrito, desinfectelo, pásenle lo que usted quiera, póngale gel, póngale mucho, póngase guantes si usted quiere, porque están muy sucios. Y aunque en algunos lugares le dan una media limpiadita, eso no hace prácticamente nada. Así que, bueno, cerremos eso, porque ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. ¿Cómo va este nuevo paquete económico en un día viernes? Y recuerden, la próxima semana regresan los congresistas de esta semana que fue vacación. Bueno, veamos entonces. Biden quiere impulsar una mayor oferta de infraestructura. Así, tal cual. Dicen que el presidente Joe Biden quiere que los republicanos aumenten el gasto en su plan de infraestructura antes de las conversaciones que tiene el día de hoy. Eso fue algo que él tuvo en esa conversación que tuvo el día miércoles, que lo venimos y lo compartimos el día de ayer, que le dijo a la senadora Shelley Moore Capito, le dijo, ¿sabes qué? Me gusta que estás liderando todo esto por parte del Partido Republicano, pero la cantidad que ustedes han ofertado hasta este momento está muy bajita. Necesito que la aumenten porque hay otras cosas que hay que incluir. De lo contrario, dice básicamente, déjate de ver, que estaremos utilizando el mecanismo de reconciliación y a mí me gustaría contar con un apoyo bipartidista. Así que si les puede trasladar esa preocupación a los demás miembros del partido, sería bueno. Y el día viernes reunámonos, que es hoy precisamente, para ver qué se pudo llegar en ese punto, qué acuerdo podemos lograr. Entonces, vamos a ver. Estas conversaciones del día de hoy dicen que determinarán si Washington puede aprobar un proyecto de ley bipartidista para mejorar los sistemas de transporte, banda ancha y agua. Esos puntos que son tan, pero tan importantes. Durante una reunión, esa misma reunión, recordemos, Biden le dijo a la senadora Shelley Moore, además de lo que acabo de comentar, que quiere que el plan que están trabajando incluya un trillón de dólares en nuevos gastos o por encima de la línea de base establecida por la política existente, informó la cadena NBC. Si bien los republicanos enviaron recientemente a Joe Biden una contraoferta que rondaba el trillón de dólares, solo incluyó alrededor de 250 mil millones de dólares en dinero nuevo. Entonces, Biden lo que le está pidiendo a Shelley Moore Capital es, no quiero que utilicen ese dinero para eso. Ya les expliqué que eso es para pequeños negocios, personas que en algún momento puedan utilizar y no vamos a contar con esos fondos. Que tiene que ser dinero nuevo, que sea exclusivamente utilizado en todo lo que concierne a infraestructura. Así que eso es lo que están diciendo. Biden también reiteró que quiere financiar el proyecto de ley de infraestructura aumentando la tasa de impuesto corporativo según NBC y el partido republicano se rehúsa. Ahí está la línea roja que no podemos venir y pasar. No podemos pasar esa línea roja. Entonces, dicen los republicanos, nanáis, eso no será posible de ninguna manera. Entonces, el presidente también ofreció, eso sí, una alternativa. ¿Quieren saber cuál es? Una alternativa para intentar ganarse a los republicanos. Hmm, ¿de qué se trata? Propuso depender de un impuesto mínimo del 15% diseñado para frenar el pago insuficiente de las empresas estadounidenses que sean rentables. A pesar de la oferta, Biden no está descartando sus planes de subir la tasa corporativa al menos, al menos a un 25% o aumentar los impuestos a las personas adineradas. Pero ya no está nada más cerrado a que tiene que ser el 28%, como es su idea original, sino que puede ser un 25%, dice Joe Biden. Capito, quien es la republicana, compartió los detalles de la reunión con los otros cinco senadores republicanos en su equipo de negociación de infraestructura, según informó NBC. El partido republicano espera enviar a Biden otra contraoferta tan pronto como el día de hoy, hoy viernes. Así que el día en que Biden y Capito planean volver a reunirse y a sostener una nueva conversación para ver qué tanto está avanzando esto y ver si están dando frutos las conversaciones que él está teniendo en la Casa Blanca con esta senadora. Las prioridades de Biden descritas el miércoles subrayan los obstáculos que enfrentan los negociadores en el camino hacia un acuerdo bipartidista. A pesar de que hay semanas ya de maniobras que se vienen por aquí, para acá voy a intentar por aquí, probemos con esto, a ver si resulta ABC, estas son las alternativas. A pesar de eso, dicen, no han logrado ponerse de acuerdo sobre qué debería incluirse definitivamente en ese proyecto de ley o infraestructura y de cómo financiar el plan. La Casa Blanca ha señalado que podría seguir adelante e intentar aprobar una legislación con solo los votos demócratas si las conversaciones no avanzan para la próxima semana. La secretaria de Energía Jennifer Granholm dijo el miércoles a CNBC que hay un límite de tiempo para estas negociaciones. Así que dicen, quizás si esta semana que viene no logramos nada después de que regresen los congresistas a Washington, entonces no me va a quedar nada más que decir, lo intentamos, vamos adelante y ni modo, hagámoslo por el mecanismo reconciliatorio. Sin embargo, ni los demócratas ni los republicanos han demostrado que quieren ser los que abandonen las conversaciones. Todos quieren verse ante la opinión pública como nosotros estamos tratando, nos estamos reuniendo, no descartamos nada, aquí está esta oferta, aquí está esta otra contraoferta. O sea, no quieren quedar como los malos de la película ante los ojos de la ciudadanía. Pero bueno. El paquete de la Casa Blanca incluye importantes inversiones en el cuidado de los estadounidenses ancianos y discapacitados, viviendas, escuelas, vehículos eléctricos y energía limpia. Recordemos que para Joe Biden el cambio climático juega un papel determinante en este nuevo paquete económico. Porque recordemos también, en eso sí estoy un poco de acuerdo, que hay cambios que tienen que hacerse para ayudar a la ecología del país, del planeta, si se puede, porque de lo contrario no habrá un mañana, no habrá un futuro para las nuevas generaciones. Hay estudios que dicen que en el año 2050, por ejemplo, imagínense, estamos a cuestión de 29 años, en el año 2050, si no se hacen los cambios necesarios ya, podría ser que las personas van a tener serias preocupaciones para poder salir de sus hogares. Habrán días en los que las personas no podrán salir, según dicen, porque los niveles de contaminación serán altísimos, muy pero muy altos. Habrán nubes por arriba de la ciudad. Si las ven ahora de contaminación, será mucho peor y podrán pasar hasta semanas, dice, encerrados en sus hogares. Eso en base a un estudio que compartió NBC y CNBC también. O sea, son cosas que no vengo y me las invento yo, sino que usted las puede ir y buscar y encontrará todas esas proyecciones que tienen por cómo se va la calidad del aire, todas las cosas y cómo las fábricas están produciendo y la contaminación, los vehículos, la gasolina, todo eso, sigue, sigue, sigue aumentando. Y si no, díganme ustedes, cuando estuvimos en la pandemia que estaba cerrada la economía, cómo no mejoraron muchas cosas a nivel nacional o mundial, diría yo. Entonces, los republicanos apuntan a limitar un plan a inversiones en áreas que incluyen carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, vías fluviales, banda ancha y sistemas de agua, nada más. That's it. Así, básicamente, ninguna cosa más. Si es de infraestructura, debe ser de eso y nada estar poniendo ayudas económicas ni nada de eso no puede ser. Pero entonces, ponerse de acuerdo sobre cómo compensar ese gasto podría resultar tan espinoso como decidir qué incluir en dicho paquete. Los republicanos han dicho que no estarán de acuerdo con un aumento de impuestos corporativos y ya sabemos lo que están diciendo la Casa Blanca al respecto. La Casa Blanca se opone concretamente a una propuesta republicana de reutilizar ese dinero que se encuentra ahí estancado para la ayuda del coronavirus aprobado a principios de año. Así que, amigos, díganme ustedes qué les parece cómo va avanzando todo esto porque la realidad es que no está fácil, ni mucho menos. Y después vino Bernie Sanders. Bernie Sanders. Y vamos a poner la sección de ¿Qué dijo Bernie? ¿Qué dijo Bernie el día de hoy en su cuenta de tweet? Estuvo diciendo lo siguiente. Si los republicanos no quieren cooperar y ayudarnos seriamente a solucionar todas las crisis que enfrentamos hoy en día entonces, y solamente entonces tenemos que seguir adelante sin contar con ellos para reconstruir nuestra infraestructura y crear millones de empleos pero eso sí, con buenos salarios. Así que, amigos, esas son las palabras de Bernie Sanders también que se mete siempre peleando ahí a favor de la clase media y clase baja veremos qué pasa la información se está servida para que usted la sepa si le gusta compartir, agradecido si le gusta dar like, más que agradecido de momento yo me voy retirando traeremos más videos pero les mando un tremendo chócala y muchos aplausos para ustedes porque son grandes y se los merecen nos vemos en un próximo video así que, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!